La farmacéutica estatal china Sinopharm afirmó que la capacidad de producción anual de sus vacunas contra la COVID-19 ya ha superado los 5.000 millones de dosis. En el marco del Foro de Boao para la Salud Global, directivos de la farmacéutica dieron a conocer que la compañía ha invertido más de 1.566 millones de dólares en el desarrollo de sus antígenos. También informaron que más de 70 países y organismos internacionales han aprobado ya las vacunas de Sinopharm y que hay una demanda clara de los sueros por parte de más de 100 países. La farmacéutica tiene aprobadas en China dos de sus vacunas. La desarrollada con su subsidiaria Pekinesa fue aprobada para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud el pasado 7 de mayo. Esa aprobación permitió que la vacuna pudiera ser incorporada a la plataforma COVAX para permitir un acceso equitativo a los antígenos contra la COVID a nivel internacional.